En Vida Security, quisiéramos asegurar el mundo entero, la pureza de los mares, la belleza de cada especie sobre la Tierra. Y aunque por ahora no podemos, sí aseguramos los sueños de tus hijos. Que puedas dedicar tiempo a tus pasiones, el fruto de tus años de trabajo. En Vida Security, tenemos seguros para toda tu vida. Vida Security, una empresa del Grupo Security. Quieres, puedes.